Hola a todas, hoy estamos con Xavi de Salón 44 en Madrid y él nos va a comentar cómo hacer un analizado tan perfecto como éste, nos va a dar algunos truquitos para que tengamos una melena tan espectacular como la modelo. Hola Xavi. Hola buenos días. ¿Qué nos cuentas? Pues mira, os cuento el trabajo que estoy realizando aquí. Estamos trabajando con Barilis, con las planchas que son de cerámica, que llevan un barniz, que es lo que le hace más particular, que es de titanio. Por eso lo que conseguimos es que el cabello quede totalmente pulido y brillante. La diferencia entre las planchas que hay hoy en día en el mercado... Las de cerámica y titanio, ¿qué diferencias hay? Eso es cerámica también. La diferencia es los barnices que lleva la plancha. Todas las planchas de cerámica llevan un barniz, que la refuerza para que no se rompa la cerámica. Y este lleva diferentes tratamientos, entre ellos el titanio. Lo que conseguimos con el titanio precisamente es esto que te estoy comentando, que el cabello quede pulido y totalmente brillante. Nos cerramos la cutícula y conseguimos ver un cabello totalmente sano, solo con una o dos pasadas. ¿Tú recomendarías una plancha de titanio para tratamientos de queratina? Sí. Yo no soy muy fan de la queratina, pero sí que lo podemos utilizar. Ah, bueno, vale. Para acabar, para que la punta, por ejemplo, si tenemos una punta estropeada, para que no se note tanto, ¿qué acabado tenemos que hacer? La plancha, cuando queremos pulir la punta porque esté castigada, es inclinar ligeramente hacia adentro la plancha. De esta forma, como veis, cuando va pasando la plancha, queda totalmente pulida y brillante el cabello. Lo que hacemos es que la punta vaya ligeramente hacia adentro y conseguimos que esa punta, que puede estar quebrada o puede estar castigada, quede totalmente pulida y quede totalmente plana. Si lo pasáramos o viceversa, que lo hicieramos hacia arriba, ponemos el riesgo de que todas las puntas que vayan quedando de cabellos más cortos, ¿ves que van quedando de verdad? Claro, es verdad, y se ve más, es verdad. Aparte que podemos crear marcas de la plancha. Si vemos esta zona de aquí, está más pulida, y esta de aquí, la punta está más disparada. Por eso lo importante siempre es inclinar ligeramente hacia adentro y deslizar. Algo muy importante con Babilis también es no apretar la plancha. Cercar la plancha y deslizar. No porque apretemos más vamos a conseguir más resultados. Vale, vale. ¿Y qué te iba a decir? Para alisar y que te quede todo perfecto, ¿qué vamos a hacer? Secciones, ¿no? Secciones. Hacemos secciones y empezamos de abajo a arriba. De abajo a arriba o podemos empezar primero lo de adelante y luego lo de detrás. Sí. O al revés. Yo siempre aconsejo hacer una partición de oreja a oreja. Sí. Y separamos estas dos zonas y tenemos la de atrás. Y la de atrás. Cuando se hace en casa, depende de cómo tenga el cabello. Si es un cabello muy rizado harán faltas más particiones e ir un poquito más despacio. Y si es un cabello que ya es liso, que hagamos tres particiones. Así. Esta la hacemos desde el lado de delante, de este lado. Esta y este. Bajaríamos la siguiente. Y hacia abajo. Igual. Y así. Ahora íbamos para adelante. Esta hacia este lado. Sí. Y esta es igual. Hacia abajo y hacia abajo. Genial. Luego cuando pasamos a la zona de delante, igual. Este lateral lo separamos en dos y alisamos primero la zona de abajo y luego la capa de arriba. Y luego la capa de arriba. Y luego el otro lateral igual. Aquí haríamos tres o cuatro particiones. Con eso es suficiente para conseguir un alisado perfecto y que quede totalmente pulido.